A mí no me eligieron los británicos, ni tampoco tengo por qué darle cuentas a una revista como el Economist. A mí me eligieron los costarricenses para que hagan mi mayor esfuerzo en el proceso de darle al país mayor bienestar. Y en eso estoy, estoy dedicado a eso. Entonces, opiniones sobre el gobierno las habrá buenas o malas, las habrá en el país y fuera de él. Pero mi tarea es garantizarle tranquilidad y buen gobierno a Costa Rica y esa es mi labor en la que me encuentro en estos momentos. De este modo reaccionó el mandatario al consultársele sobre la publicación del diario británico The Economist, donde replicando los resultados de la consultora Mitofsky, se ironizara sobre la nada alaguadora posición del popularidad con que cuenta el mandatario. La sorpresa del diario europeo es por cuanto Luis Guillermo Solís tiene peor opinión en su país que el mismo Nicolás Maduro, aunque este también luce como uno de los peor calificados por Mitofsky. Para los especialistas no deja de ser llamativo que el mandatario costarricense porte la deshonrosa posición. Evidentemente cualquier imagen que salga fuera de nuestras fronteras negativa va a repercutir de una u otra manera. Tal vez no de una forma muy directa, pero sí puede generar algún tipo de resquemor por parte de gente que nos está viendo o con perspectiva de hacer inversiones en nuestro país o con perspectiva tal vez de medir qué grado de responsabilidad exhibe el gobierno o con el cual se pretende establecer algún tipo de vínculo o por ejemplo las agencias que vigilan el comportamiento fiscal y el comportamiento de nuestro gobierno en términos de los créditos o de las deudas que se tienen en el extranjero. En la encuesta de Mitofsky, Solís solo tiene un 10% de opiniones favorables entre los ciudadanos. Mitofsky, Solís solo tiene un 10% de opiniones favorables entre los ciudadanos.